Buenas tardes, nuestra empresa DAF Machinery de MS Panamá en esta ocasión va a hacer la presentación del sistema hidropónico que cualquiera puede tener en su casa, en su oficina, en su colegio, en su residencia, en alguna institución. Es muy fácil de realizar, de hecho vamos a hacer la preparación en el escritorio de nuestra oficina. Entonces procedemos a agarrar la semilla de lechuga que la hemos adquirido en una tienda local, colocamos una cierta cantidad de semillas, colocamos bien la semilla, cerramos, tomamos la canastilla, colocamos la esponja. Ahora sube el agua con todos los nutrientes, se va llenando todas las tuberías y va llevando todos los nutrientes a cada una de las 108 canastillas en nuestras 12 tuberías. Este es nuestro sistema más pequeño, como ves compuesto de 3 pisos, con 12 flautas, 108 canastillas. Sin embargo, podemos suministrarte 20 de estos para colocarlo en un sistema de galera plástica portátil. Estamos por servirte, por favor, contáctanos a nuestros teléfonos, nuestras páginas de internet y dale like a nuestras redes sociales.